Advertencia, este video tiene como propósito únicamente informar, en ningún momento invito a acosar al responsable de la polémica o en caso contrario tampoco la apoyo, recuerda solo hago uso de contenido ya público, nunca privado, por favor si encuentras alguna red social del autor de esta polémica no lo insultes Ah, y recuerden, todavía sigue septiembre, así que nada de ya saben qué, y por cierto, estos videos no los hago para que pierdan el reto, sino que salieron precisamente en este mes En videos anteriores de Candle Ahora, tomando en cuenta de que el juego es para adolescentes, o sea de 13 años en adelante, y que bien se puede soportar que un personaje te saque el dedo de en medio, sin mucho drama, quisiera abrir un debate ¿Las modificaciones de este juego base deben seguir la calificación otorgada al juego base o estos se la pueden saltar? Me gustaría leer sus comentarios Señoras, señores, furros y gachatubers que ven mis videos, al parecer no solo bastó con Friday Night Fapping, puesto que esta vez lo que nos trae aquí no es un juego parodia como en esa ocasión Sino que ahora sí, es un mod para el juego de Friday Night Funkin, el cual es puramente orientado para adultos Sin más que agregar, yo soy Candle, y esto es el mod para adultos de Friday Night Funkin Y antes que nada, no diré el nombre de este mod, si ya ustedes lo encuentran por su cuenta, es bajo su responsabilidad Cochinos El día de ayer, yo reposando, después de que medio mundo me cayera encima por decirle eletet a etelet Me topo con dos mensajes, de personas que mejor mantengo anónimas por el tema En estos mensajes me explicaban que había salido un mod literalmente solo apto para adultos Y estaba bajo la autoría de un artista llamado o llamada Googler Este nombre hacía bastante eco en mi mente Y pues al buscar el showcase del mod de Monica HD Me di cuenta de que este era el o la principal responsable del arte y la animación del ya nombrado mod Que fue la principal razón por la que este fue polémico Recuerden, esa fase 3 del mod de Monica HD Que totalmente te sacaba de onda Con esta nueva modificación, al parecer, nos damos cuenta de que lo que siempre quiso hacer este artista Es sacar un mod no side for work Por ahora, en el estado que está este mod solamente se encuentran cambios en los íconos del jugador Que si no sabes lo que son estos íconos, los sabrás cuando seas mayor Y cambios en el tutorial y la semana 5 Todavía está en una etapa temprana del desarrollo Si es que no lo cancelan Ya que la recepción de este mod ha tenido diversas reacciones Desde gente que esperaba esto toda su vida Por alguna razón Como gente que lo encuentra bastante asqueroso La diferencia entre este mod y el mod de Monica HD Es que este se publicita desde el inicio como lo que es Un mod para un target más maduro que el que está ideado inicialmente FNF Sin embargo, mi objetivo con este corto video Era saber la postura de ustedes ¿Crees que está bien que se haga este tipo de mods porque está en su libertad de expresión? O, por el contrario ¿Crees que las modificaciones deben seguir la clasificación del juego base? Recordemos mi video de ¿Para qué edad es realmente FNF? El juego base es para adolescentes Los cuales no deberían estar en contacto con este material tan explícito El día de hoy te cuento acerca de un mod para un adulto Cuidado con jugarlo sin serlo Porque te multo Así que hasta entonces permanecerá oculto Recuerden que siempre pueden mandarme temas de los cuales hablar por mis redes Como lo hicieron las dos personas anónimas de este video Quisiera agradecer a MissGrey por proporcionarme el sprite que ves en la miniatura de este video Y un saludo para los miembros del canal Bokuro, La Estropaja Patatera, CC Crazy, Ferlic, Josech, 5466X, MissGrey y Celan Si quieres que te salude en todos mis videos y otros beneficios deberías considerar unirte al canal Aquí en pantalla verás algunos de los fanarts que me han hecho Si quieres aparecer en esta otra sección envíame tu fanart por Twitter, Instagram o el servidor de Discord Y ya que los nombré sígueme en Twitter como arroba yo soy Candle Y en Instagram como yo soy Candle GT Además de unirte a mi servidor de Discord donde me la paso bastante seguido Yo fui Candle y nos vemos en la próxima